Mi gente, vamos, a bailar, con Sanchez, oh yes, oh yes Dame tu calor, oh baby, baby, como lo sabes tú Oh la la la, oh la la, corazón bonito, oh la 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 Oh la la la, oh la la, corazón bonito, oh la 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 Viva la vida, sentirte la tierra mía, en un natudo, es carnaval y alegría De playa, sol y falderas, de mujeres piel canela, que te empujan al bailar Oh la la la, oh la la, corazón bonito, oh la 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 Oh la la la, oh la la, corazón bonito, oh la 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 Viva la vida, sentirte la tierra mía, en un natudo, es carnaval y alegría Vamos, vamos, vamos pa' la playa, vamos, vamos a tomar el sol, vamos, vamos Súbeme un dragón, que ya quiero apagar el calor Vente, vente, que se está caliente, fiesta, fiesta pa' toda mi gente Uno, dos, tres, baila con Sanchez, dale Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes Na, na, dame tu calor Oh baby, baby, como lo sabes tú Viva la vida, sentirte la tierra mía, en un natudo, es carnaval y alegría Este cielo de una estrella, una belleza tropical El calor que hay en tu gente, que no se puede olvidar ¡Hands up! 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 ¡Arriba el puesto! Vamos, vamos, vamos pa' la playa, vamos, vamos a tomar el sol Vamos, vamos, súbeme un dragón, que ya quiero apagar el calor Vente, vente, que se está caliente Fiesta, fiesta pa' toda mi gente Uno, dos, tres, baila con Sanchez, dale Oh la la la, oh la la, oh la la, corazón bonito Oh la la la, oh la la la, oh la la, corazón bonito Oh la la la, oh la la, oh la la, corazón bonito Oh la la la, oh la la, oh la la, corazón bonito Oh la la la